bueno otro vídeo que he estado mirando y pensando y bueno antes de que se me olvide pues hago un vídeo nuevo y aquí expreso lo que yo pienso pero antes de contar esto voy a hablar de la diferencia entre meridianos entre tierra plana y tierra estábrica para que luego comprenda lo que lo que voy a decir aquí trata de fronteras precisamente de las fronteras de argentina y que esto provocó la guerra argentina aquí en tierra plana en tierra plana podemos que los meridianos conforme nos alejamos del polo norte la distancia entre meridianos se va va creciendo va creciendo va creciendo y cuando ya llega al límite al paralelo 80 paralelo 60 pues entre más lejos vas más grande la separación sin en cambio en el modelo globo en el modelo osférico pues pasa al contrario pero las medidas se hacen sobre tierra plana ahí está el engaño y las fronteras que nos dicen porque bueno si si ellos siguen por la brújula se se tienen que guiar por el por el modelo plano no 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 hay otra no hay otra se tienen que guiar por el modelo plano y al ser la tierra plana entonces ocurre esto que en la distancia entre paralelos entre más nos alejamos del polo norte pues la distancia entre meridianos pues va creciendo aquí pasa al contrario aquí va disminuyendo pero la realidad es esta y de una forma u otra en todos los tratados en todo esto te lo camuflan y te lo hacen ver así pero las distancias de aquí abajo son enormes las distancias de aquí en el globo son enormes cuando parece que son pequeñitas ahí está la la clave del sistema bueno pues argentina argentina tiene yo supongo que a partir de 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 del estrecho de magallanes o más para abajo la propiedad que tienen la propiedad que tienen sus fronteras sus límites están entre el 74 y el 25 claro ello nos muestra argentina así después así y después aquí nos muestra la antártida no sé qué no sé cuánto pero esto por el modelo plano al ensancharse no es así además además que yo sé que aquí hay un enorme continente un enorme continente que lo he medido y entre el meridiano 74 y el 25 es solamente de 5600 kilómetros que mide esto de largo aquí los argentinos poseen 5600 kilómetros que no aparece en ningún mapa esto ha pasado a manos de estos señores que tienen las malvinas esto todo el problema los problemas normalmente cuando hay problemas la gente se mata en las guerras y no sabe por qué está luchando pero los que mandan matarse en la guerra es porque tienen intereses muy grandes muy grandes y aquí el gran interés que había eran tierras las posesiones y aquí si esto lo quieren ver si se meten en Google se ve un continente enorme como sumergido que aquí están las islas las Georgias aquí hay otra isla pequeñita que rodean por aquí en esta zona de aquí otras islas pequeñitas aquí la isla Georgia aquí la isla esta de los estados Malvinas pero aquí se encuentra un enorme un enorme continente aquí y claro ya estoy diciendo que son 5600 kilómetros una barbaridad de tierras que no aparecen por nada y la gente se está matando en guerras inútilmente y bueno ¿qué pasa? pues eso es lo que hay eso es lo que hay esto es uno de los motivos por la guerra de las Malvinas por la posesión y la explotación de esta enorme tierra que hay aquí que nos cortan los mapas desde hace 500 años ¿qué hay más para abajo? pues no lo sé porque aquí te lo muestran de otra manera las cosas que llevan la gente aquí cuatro que llevan con mil permisos y mil rollos que no hay acceso lo llevan ahí a unos lugares y dicen esto, 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 otro pero esto no se ve y esto se encuentra en el paralelo 60 entre el paralelo 55 y 60 tal vez más se encuentra toda esta expansión de tierra enorme ya estoy diciendo 5600 kilómetros de aquí hasta aquí que antes pertenecía a los argentinos y ahora pues pertenecen a los ingleses por eso esa furia que cogieron cuando empezaron la guerra que mandaron toda su flota aquí ¿por qué? pues algo pasó aquí y estos paralelos podrán cambiar o sea, estos meridianos han cambiado y ahora la Argentina pues a lo mejor le han puesto el meridiano aquí pero claro, es que estamos hablando de cosas que no constan en los mapas y hay que imaginárselas porque la tierra es plana y los meridianos crecen lo que pasa es que ellos te lo presentan aquí pero donde para ellos no hay tierras si lo miras en tierra plana aquí hay una enormidad de tierras tierras que no sabe nadie ni que está ahí porque está prohibido el acceso pero esto, ya estoy diciendo que de aquí del meridiano 74 al 25 ¿sabes? al sur al sur de las islas estas ¿cómo he dicho que se llama esta de aquí? Georgias al sur esto es un gran continente que se puede venir andando desde aquí hasta aquí hacer 5.600 kilómetros andando que no tengan ningún problema pero esto no lo ha hecho ningún argentino esto no lo ha hecho nadie y es que aquí no se puede hacer un vuelo de circunnavegación esto habría que pedirle al gobierno que hiciera un vuelo de circunnavegación al este a ver qué hay ahí no lo van a permitir es su gran secreto su gran secreto y si se descubriera esto pues se sabría el motivo de la guerra en Argentina y las restricciones y lo mal que lo está pasando el pueblo ahí por tantas medidas que la gente dice bueno, es que sí tiene que someter si no pues el ejército está ahí para dar caña y esto es lo que está ocurriendo es fácil verlo aquí en tierra plana con los meridianos aquí pasa lo contrario esto es una forma de ocultación de tierras ¿por qué? porque se estrecha y dice pues no hay nada más porque vivo en una bola y aquí no hay nada más no cabe este continente pero si lo ves aquí hostia, si cabe y precisamente si se mira en Gócriger se ve el continente este sumergido como sumergido se ve una mancha aquí que sale de aquí de una forma así y se ve sumergido y precisamente coincide que está entre el meridiano 25 y el 74 una mancha ahí sumergida y ese precisamente es el continente oculto el continente oculto que tiene todo el tratado antártico no solamente argentinos e ingleses claro por proximidad de los argentinos es lo justo que sea de los argentinos pero ahí se hacen guerras y a veces se pierde y a veces se gana y normalmente pues la guerra la gana pues el que más armas tiene el que tiene el cañón más grande y es lo que ha pasado bueno no sé si contar algo más la cuestión es que al este al este no al sur al este dirección áfrica al este aquí hay un enorme continente y nadie ha pasado de aquí si marcamos aquí una línea de aquí para acá no ha pasado nadie y aquí lo interesante sería que si alguien aquí sube un globo subir a un globo aerostático de estos con una cámara y a ver que sale aquí seguramente que que nos encontraríamos con la sorpresa de que aquí hay un continente enormesísimo pero tal vez lo prohíban porque es que lo prohíben todo bueno pues me parece que voy a dejar el vídeo aquí ya lo he dicho ya lo he dicho me parece que queda aclarado que he visto de esta forma no se ve el continente he visto de esta forma se ve perfectamente un continente aquí como nos muestra un mapa antiguo Monturbano sobre todo que es el mapa mejor que el único que han dejado este mapa que pertenecía al Vaticano y que nos muestra un enorme continente no solamente esto hay ocho más ocho continentes más una enormidad continente que aquí cuando llegó este Magallanes a descubrir lo que es el cuando llegó Magallanes aquí lo llamó Tierra de Fuego pero no Tierra de Fuego ahora le llaman a una cosa pequeñita aquí Tierra de Fuego pero este es el continente de Tierra de Fuego y cuando llegó Magallanes aquí pues por toda esta zona veía fogatas por eso veía fogatas aquí de los indígenas que había y por eso lo llamó Tierra de Fuego y claro dice uno es que claro es que ya te lo está diciendo Magallanes lo vio aquí y le dio nombre a esto lo que pasa es que claro eso hace 500 años y se ha borrado de todo sitio y esto es un continente riquísimo que tendrá todos los recursos del mundo y que hoy en día ha desaparecido del mapa porque porque no encaja en el modelo esférico esto este continente continente Tierra de Fuego no Isla Grande de Tierra de Fuego este continente como 8 más que hay como este pues no encajan en este modelo y como no encaja pues el tratado de Antártico lo que ha dicho a partir del Paralel 60 Sur pues no se puede pasar pero ¿por qué no se puede pasar? por unas focas que hay ahí unas tristes focas que no te dejan pasar ni avión que no le puede hacer ningún daño a la foca no, no aquí lo que hay es tierra es eso lo que hay bueno este video será un poquito más cortito creo que lo entenderán es cuestión de medir meridianos en tierra férica o en tierra plana y en tierra plana pues salen los engaños las medidas pues te están diciendo lo que hay si ves la tierra plana y ves mapa antiguo ves el por qué se hicieron las guerras sobre todo la de las Malvinas esta que causó tanta sangre y que el pueblo desconoció y esto pues era propiedad de los argentinos pero de cuatro argentinos porque los argentinos mayormente no tienen conocimiento de esto bueno los dejo aquí espero que les guste y hasta luego